Hola, muy buenas. Bienvenidos a este espacio dedicado a las actividades del mundo empresarial. Este fin de semana culmina la edición número 23 de Cadán Motor Show que se realiza en Paseo La Galería. El público encontrará diversos modelos de automóviles cero kilómetro con importantes beneficios. Estamos muy contentos y agradecidos con toda la familia Cadán, con todos los expositores. Son 40 marcas. Es un espacio que hemos hecho un acuerdo con La Galería de climatización y ahora ya se puede sentir la diferencia. Podríamos decir que esta vigésimo tercera edición es la más tecnológica porque hay vehículos híbridos, eléctricos, flex, vehículos que estacionan solos, etc. Toda la tecnología del primer mundo hoy acá presente y también con las mayores facilidades. Tenemos créditos a 60 meses en Guaraní al 7%, tenemos el sistema leasing nuevo, cooperativas que para sus asociados le van a dar crédito en el día, compañías de seguro que también... O sea, realmente estamos contentos, felices de que esta edición nuevamente también cuente con el apoyo de ABC y del grupo, que muestra a la gente mayores posibilidades de acceder a su sueño de tener un cero kilómetro. Tenemos leyes de calidad del aire, inspección técnica vehicular, que queremos que sean cumplidos por todos, por todos. Creo que eso es lo mínimo que se merece nuestra sociedad, nuestra gente, que cuidemos nuestro ambiente. Estamos permanentemente viendo los desastres ecológicos que hay en el mundo y los que hay en Paraguay también. Así que apostamos a un futuro en donde la industria automotriz se respete al medio ambiente y también se garantice la seguridad, que es lo básico hoy para las personas. Gracias a la situación, de la voluntad también de todas las instituciones financieras que están apostando a dar créditos realmente atractivos para la gente. Así que les invito a venir acá a ver el auto que les gusta, que habrá el crédito que necesiten. Pensando en el medio ambiente, BID Paraguay presenta automóviles movidos a electricidad. Son tres nuevos modelos que ya están en nuestro país. Para el grupo 10 es un orgullo tener de y de dentro de nuestra gama. Esta marca hace cinco años sale como la marca más vendida eléctrica del mundo. Hoy en la Gama estamos presentando la Tank Híbrida, que hace de 0 a 100, 4,5 segundos. Tiene tres motores. Después tenemos la furgoneta, que es la T3, que tiene un rango de 300 kilómetros. Hicimos un cálculo y te va a salir entre 5.000 a 6.000 guaraníes cada 100 kilómetros. O sea, nada, tiene 3.300 litros de capacidad y 800 kilos de peso para cargar. También a fin de año no llega la Joan 300 y la Joan 400. La Joan 300 de una SUV 100% eléctrica con 300 kilómetros de autonomía. Y la Joan 400 de 400 kilómetros de autonomía con una diferencia en el tamaño. Los vehículos 100% eléctricos se recargan cuando vos soltás el acelerador en la frenada. Entonces eso te desfrenas. Y también hay un ahorro en todo lo que sea mantenimiento. O sea, en cada 20.000 kilómetros. La pastilla de freno te dura muchísimo más porque el auto te frena solo cuando vos dejás de acelerar. La Perú y ya presentó en cada Motor Show el modelo 2020 de la Ford Ranger. Esta camioneta todoterreno presenta un nuevo diseño y mucha tecnología. Estamos muy entusiasmados, emocionados por presentar una nueva versión de la Ford Ranger. Ford tiene historia desde sus comienzos construyendo la camioneta. Por eso solemos decir sin ningún temor que Ford inventó la camioneta y la sigue reinventando con cada nuevo lanzamiento. Las novedades básicamente son un poco de imagen frontal, algunos cambios en el faro, pero sí con muchos agregados en cuanto a tecnología. Todos los que cité durante la presentación estamos incorporando mucha tecnología en los vehículos. Son vehículos de trabajo, 100%. O sea que nuestras camionetas son vehículos de trabajo desde su lanzamiento. Cargan hasta un poco más de una tonelada y son 4x4 para andar en cualquier tipo de camino. Hay en varias versiones de aquellas muy estándar que pueden ser usadas por empresas constructoras, por el campo mismo, como aquellas más equipadas que pueden ser vehículos que además pueden ser usadas en la ciudad sin ningún problema porque tienen el confort y toda la seguridad que uno busca en un vehículo. Lo que hemos enfatizado siempre en Ford es seguridad. Todos nuestros vehículos vienen con Airbus, todos nuestros vehículos vienen con freno ABS, todos nuestros vehículos tienen el control de derrape. O sea que esas cosas ya se hizo estándar en todos nuestros vehículos. A partir del lunes en todo el país, en Asunción, en nuestra casa central sobre la avenida Madan Lins, en Encarnación, en Ciudad del Este, en Catuaté y en Loma Plata. La empresa Vicar también está presente en esta edición de Cadán Motor Show. Hay nuevos modelos en su estanque el público ya puede ver. La primera vez que estoy visitando a Cadán, en parcería con el equipo de Vicar. Entonces, el Paraguay para Honda es un país muy importante, donde podemos traer nuestras tecnologías, principalmente la tecnología Flex, que nosotros comercializamos en Brasil, y que podemos traer aquí para el Paraguay también. Entonces, tenemos una gran ventaja competitiva con eso. Entonces, tenemos nuestro WRV, nosotros tenemos la HRV, nosotros tenemos el Civic, que cuenta con esta tecnología Flex, que nosotros podemos traer más productos, nosotros podemos siempre estar preocupados también con la cuestión de nuevas tecnologías, de cuestión de seguridad, de cuestión de conforto para nuestros clientes, y también nosotros traemos esto para el mercado del Paraguay. Es muy importante para nosotros también. Nos agradecemos mucho la oportunidad de estar presente aquí, en este país que es tan importante para nosotros. El Camilo es muy profesional, nosotros estamos muy felices con esta parcería que tenemos, comunicación muy fácil, tenemos una tratación de negociación muy proativa, traziendo buenos frutos, y estamos muy felices, con certeza. Nosotros solo tenemos que ganar con esta parcería Honda-Fábrica y con la Vicar, representando nuestra marca que es tan importante aquí en Paraguay. Estamos acá en la GADAM desde el viernes hasta este domingo. Estamos con promociones importantes para nuestros modelos 2019, también hay bonos para los modelos 2020. La promo destacada de los 2019 es el 20% de descuento, más escritura incluida. Justo te estaba comentando que se nos van acabando las unidades de la WRB, que es nuestra camioneta más compacta, que está a partir de 19.900. El tamaño interior que tiene es increíble. También tiene una suspensión hidráulica, lo cual hace perfecta la WRB para nuestros caminos, etc. Como esta fue una camioneta diseñada en Brasil, se hizo especialmente para Sudamérica. Entonces para los empedrados, etc. está súper bueno. Tenemos el SIG 2019, que bueno, ya se vendió justo ayer la última unidad. Nos quedan todavía las RB 2019 en su versión 4x2, la full sin cuero. Es una oportunidad para que vengan, miren, prueben, porque realmente Honda te da una satisfacción tremenda. Te da una alegría manejar. Entonces, vengan, miren en la CADAM, después podemos aprovechar a hacer un test drive, que es algo que siempre nos recomienda la fábrica. Probar el auto, que la gente pruebe, porque ahí es donde tenemos nuestra mayor ventaja. El andar de nuestra camioneta es, de nuestros autos y camionetas, es tremendo. Tremendo. Estamos sobre España y casi Santa Rosa, sobre España, esquina Santa Rosa, sobre Eusebia Yala, kilómetro 4,5, esquina Camilo Recalde. También estamos en Ciudad del Este, adentro del Paraná Country Club. Luego de la pausa te contamos más noticias del mundo empresarial. Fundación Itaú y Sonidos de la Tierra trabajan en conjunto para la concienciación del medio ambiente. La orquesta H2O realizó un concierto a orillas del río Paraguay para llamar la atención de la ciudadanía sobre el uso correcto del agua. Realmente emocionados por lo que está sucediendo. Está bastante tremenda, de golpe, que desnuda la tragedia de elegir entre la vida y la muerte. Lo que es elegir vivir sanamente, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar el agua o destruirla. Y todos somos responsables. Yo y ustedes. Entonces, esta iniciativa de Música al Rescate, venimos con la orquesta H2O, Sonidos de la Tierra, a darle un concierto al río, al agua, a decirle, estamos contigo. H2O es una orquesta que desde hace cinco años está fomentando el cuidado del agua en el mundo. Fuimos designados embajadores por la paz de la UNESCO y como tal trabajamos para crear conciencia por el cuidado del agua, no solo en el Paraguay, sino en el mundo. Hemos creado 52 orquestas similares a esta en pueblos del Paraguay que están sobre una cuenca, es decir, sobre un ecuá, sobre un lago, un arroyo. Y hemos tenido muy buenos resultados en el interior del país, donde las comunidades van entendiendo de que tenemos que cuidar esto, lo más sagrado que hay porque sin el agua no hay vida. Entonces, este es un encuentro con el agua, el amor de la música, la pasión de la música, la entrega de los chicos de Sonido de la Tierra, que más allá de ser felices tocando música, alegrando a la gente con el arte, también queremos luchar por nuestro ambiente. Bueno, nosotros tocamos de todo, ¿verdad? Muchas piezas vinculadas al agua. Vamos a tocar una obertura que se llama H2O, justamente, que es de Sergio Cuquejo, después música paraguaya, es decir, un poco de todo. Pero aquí es la, más que nada es la actitud, ¿verdad? Ese amor hacia lo que tenemos, hacia nuestro entorno, ese cuidado, como dije al comienzo, elegir entre la vida y la muerte. Y este basural que vemos es la muerte, es la contaminación, es lo que puede, poco a poco, sin darnos cuenta, ir destruyendo, no solo al planeta, sino a nosotros, a los seres humanos. Y la música para alentar a todos a que hagamos lo que tenemos que hacer, que cada uno pongamos en nuestra parte. Bueno, desde hace más de 10 años Itaú acompaña todo lo que sea Sonidos de mi Tierra y hace 6 años trabajamos con este proyecto en particular, que es Sonidos del Agua, H2O. Nosotros creemos que Paraguay es un país exponencialmente rico en sus recursos, tanto en el sol, como en energía, como en el agua. Y sabemos del valioso trabajo que hace Sonidos del Agua en lo que se respecta a concienciación y a cuidado del ambiente. Como agentes de transformación no podemos estar ausentes en una causa tan importante para nuestro país. Y es así que una vez más aquí estamos emitiendo un mensaje de concienciación hacia lo valioso que es el cuidado de nuestro ambiente. Sí, 49 años que nuestro río no nos daba esta realidad, pero yo creo que es un llamado de atención y sobre todo un llamado de acción, un llamado a la acción permanente. Esto no tiene que ser una cuestión circunstancial, sino que tiene que ser una cuestión cotidiana permanente. Cada uno de nosotros con un pequeño acto puede hacer una transformación de la realidad. Estamos cerrando el año, ya los invitamos, el 10 de diciembre hacemos nuestro cierre oficial, todavía tenemos un par de acciones importantes, entre ellos todos los que tengan que ver con los concursos ganadores de los fondos concursables de emergentes, que ya estamos exponiendo, pero sí, en relación a lo que sea activaciones con H2O, materia de concienciación sobre el ambiente, esta es la actividad de cierre. Seguir trabajando con todos nuestros aliados, hoy sumamos más de 42 aliados en la Fundación Itaú, todos ellos abocados a estimular el poder de transformación de las personas, tomando a la cultura y a la educación como una herramienta de desarrollo para nuestro país. La industria televisiva del país estuvo reunida en la TV que se viene. Profesionales extranjeros y paraguayos debatieron acerca del presente y futuro de este importante medio de comunicación. Bueno, claramente el futuro está basado en el contenido. El contenido es el rey y nosotros lo que vamos a estar trabajando todo este tiempo es en integrar todas nuestras plataformas y aprovechar ese contenido en los diferentes momentos de uso que va a tener o que tiene nuestra audiencia. Claramente hoy nosotros competimos por el tiempo y estamos en un mercado de la atención. Entonces este contenido tiene muchísimo protagonismo en el caso de que aprovechemos bien las diferentes plataformas y los diferentes tiempos de la audiencia. El contenido preparamos tanto para que sea online, real time, dependiendo, nosotros que somos un canal de información, es importante tener la última noticia cada rato y también el contenido. ABC se centra en una información de calidad para un público que busca objetividad y busca generar opinión, generar análisis y estar realmente informado desde todas las perspectivas con profundidad, que es lo que tenemos a través de nuestros periodistas y a través del contenido de cobertura que hacemos. La tecnología hoy es prácticamente un genérico. Tenemos nosotros la última tecnología en todos los casos, lo que tiene que ver con cámaras, pero también lo que tiene que ver con estas plataformas que te comentaba, tanto streaming, YouTube y otras redes. El profesional es súper experto en cada uno de estos canales o de estas plataformas, donde conoce perfectamente qué es lo que consume la audiencia y qué es lo que va a hacer que esa audiencia se quede, quede cautiva con nosotros. Siempre es positiva, más todavía en el negocio en el que ABC TV está, que tiene que ver con la información. Es positiva, uno todo el tiempo está necesitando esa actualización y nosotros la verdad que hemos construido durante todo este tiempo un reconocimiento por parte de la audiencia muy importante en todo lo que tiene que ver con contenido de calidad, de calidad informativa. Debería ser y se debería hacer cada vez más seguido, ¿no? Creo que generar este tipo de encuentros hace que obviamente no solamente sepamos acerca de lo que son obviamente los prospectos o qué está pasando en la región, sino también entender hacia dónde apuntan los medios locales y hacia dónde se estén reinventando los medios locales. Creo que es súper válido que estos reencuentros se hagan y que se hagan más a menudo. Esto también es de valor para el mercado porque también nos pone en otra categoría, nos puede poner en otra categoría para obviamente elevar el nivel de conocimiento, elevar el nivel de performance que hacen cada uno de los medios. Creo que sin duda alguna es un evento que vale la pena que se repita y que se repita más seguido. Bueno, la televisión obviamente hay más como en un país como Paraguay, sigue siendo un medio por excelencia, obviamente de mayor penetración en el país, eso no es oculto para nadie. Sin embargo, pues obviamente hacia los clientes es también reinventarnos con ellos a través de lo que son las diferentes maneras de llegarle a los consumidores. Sin duda alguna parte de lo que están diciendo los ponentes y parte de lo que nosotros le hacemos saber a los clientes es que tenemos que hacer una búsqueda más específica de contenido, porque lo que están buscando y parte de lo que te lleva a aprendizaje acá es que los consumidores están buscando un contenido específico en el momento que ellos quieran verlo y a la hora que ellos quieran tomarlo. La televisión también puede llegar a través del móvil, también puede llegar a través de una plataforma digital, también puede llegar a través de un streaming. Entonces creo que sin duda alguna ya hay diferentes maneras también de ver la televisión, pero va a seguir siendo parte importante de cualquier planificación, por lo menos ahora en Paraguay va a seguir siendo relevante, porque sigue siendo un medio de mayor penetración. Para nosotros como marca, como ABC TV es muy importante participar en este evento, sobre todo para entender un poco el mercado nacional y nutrirnos también del expertise que trae el exponente de otros mercados y como marca, qué podemos seguir haciendo para nuestros clientes y que sigan creciendo a la par de nosotros. ABC TV se suma a la familia de otras plataformas que tiene ABC, nosotros somos diario, somos radio, somos digital y somos TV. Para nosotros cumplir tres años con la TV es un tremendo desafío porque apuntalamos a ser líderes como lo somos en otras plataformas y en ese sentido este evento es de suma importancia porque nosotros apuntamos siempre a una calidad no solo del canal, sino también ofrecer calidad a través de nuestro contenido a nuestros clientes y que sepan que la asociación de sus marcas ABC les da un prestigio, una credibilidad que lo logramos con estos 52 años que estuvimos trabajando mucho y que fueron los que nos posicionaron como líderes de la industria. Satisfactoriamente tenemos gratamente muy buenos resultados. Nosotros nacimos con el ABC TV y hoy estamos en todas las cable operadoras. Por un lado estamos completando con la grilla ahora que incorporamos Tivo y comercialmente vamos teniendo cada vez mayor cantidad de anunciantes y mayor cantidad de marcas que se da también porque nosotros tenemos varios espacios dentro de nuestros programas para ofrecerle a las marcas y a los clientes que se van sumando en distintos formatos. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Directivos y colaboradores de AtenaFux participaron de una jornada de limpieza. El trabajo se realizó en la ciudad de San Antonio donde se encuentra uno de los frigoríficos de la empresa. Hoy es un día muy especial, es otra jornada de limpieza para esta zona, para la comunidad que rodea el frigorífico de San Antonio. Estamos abarcando más o menos una línea costera de unos mil metros aproximadamente, llegando hasta el Mirador y aprovechando esta gran bajante que tiene el río y donde quedan al descubierto todos los residuos que llegan al cauce, estamos aprovechando a hacer otra jornada de limpieza para tratar de contribuir a lo que es la calidad de vida de la comunidad y la mejora del cauce hídrico, obviamente. En total están en el torno de los 450 y 500 colaboradores. Se han unido funcionarios y colaboradores de la planta de San Antonio, también han venido colaboradores de Asunción y todo el equipo en el marco de lo que es la jornada y el plan de revive, estamos trabajando en conjunto también con la gente del Ministerio. Sí, esta no es la primera actividad. En febrero de este año tuvimos la primera jornada de limpieza en el Buricaó, la vamos a realizar la semana que viene también. Acá en San Antonio sí es la primera actividad vinculada a lo que es al río, aunque siempre estamos tratando de realizar mejoras y promover lo que es la conciencia del no arrojar residuos en la comunidad porque la limpieza no solo ayuda, pero realmente lo que ayuda es no arrojar basura. Esa es la consigna, la toma de conciencia que queremos inculcar en las personas, en nuestros colaboradores, en la comunidad, que no limpiando arreglamos las cosas, lo fundamental es no generar los residuos o generarlos en forma adecuada y depositarlos en los lugares donde corresponden. Revive es un proyecto, un programa que lleva adelante el Ministerio del Ambiente con la oficina, el despacho de la Primera Dama de la Nación y el PNUD y nos dedicamos realmente al tema de los residuos sólidos urbanos y sobre todas las cosas a la educación ambiental. Algunas veces tenemos que hacer esto, limpieza, pero de todas maneras nuestro fuerte está en la educación ambiental. Y si hacemos estas limpiezas es un poco también como para que la gente tome un poco conciencia de que una mala gestión de la basura, una mala gestión de los residuos sólidos hace un daño tremendo al ambiente, así como hace un daño tremendo nos estamos dando cuenta a los recursos hídricos acá en el río Paraguay y en otros lugares a los arroyos, a los lagos y las lagunas. Y eso es lo importante que la empresa privada, así como otras instituciones públicas, se unan en este trabajo tan importante que es la limpieza y por sobre todas las cosas detrás de la limpieza, la concienciación de la gente que tenemos que hacer bien las cosas en el tema de los residuos sólidos urbanos. La jornada es muy importante porque la agua es una fonte de vida, tanto para la vida de las personas como para un recurso indispensable para la producción de nuestro sector. Entonces nuestro compromiso con la sustentabilidad, con el medio ambiente es lo mínimo que nosotros podemos hacer este trabajo para preservar, así como ya hicimos el año pasado en el arroyo burical, hoy en el río Paraguay y en la próxima semana debemos empezar una otra jornada en el arroyo burical también que acerca de Asunción nosotros tenemos cuatro plantas, cuatro unidades de frigorífico. El grupo Barcos y Rodados realizó un encuentro de confraternización para así premiar a sus principales colaboradores. Esto se realizó en el marco del quinto encuentro de operadores de la empresa. Este es un encuentro anual que hacemos con todos los operadores, es decir, con los propietarios de estaciones de servicio que tienen la marca Barcos y Rodados. Es un encuentro en el cual hacemos un resumen del año, los proyectos para el año siguiente y bueno, una jornada súper amena como habrán visto también con muchos juegos, participamos de sorteos, cerramos el año, es decir, es un poco ver qué hicimos bien, qué podemos ajustar, premiar a los que trabajaron bien. Para eso nuestro proyecto de las cuatro estaciones se llama donde premiamos a cuatro estaciones de servicios que según una serie de requisitos tuvieron la mejor performance durante el año. Entonces es una mezcla de trabajo y un poco también de fiesta y despedir este año, este año que dentro de lo que la economía permitió, Barcos y Rodados mantenió su liderazgo e incluso crecimos en lo que es el market share de la categoría combustible. Bueno, básicamente, bueno, como ven, este año el nombre del encuentro es la mejor selección y lo que tratamos de potenciar es el trabajo en equipo que todos trabajemos alineados bajo los mismos estándares de calidad y esa es un poco la idea, por eso todos hoy estamos con camisetas de fútbol, que somos parte de un mismo equipo y trabajamos para que la marca crezca y que nuestros clientes finalmente se vean beneficiados con mejor calidad de servicio, atención e infraestructura en cada estación en todo el país porque acá vino gente realmente de todos los puntos del país, norte, sur, este, oeste, de todos los lugares donde hay unabarcos y rodados. Expectantes, expectantes de tener cada año mejores resultados, hoy como líderes del mercado, una empresa paraguaya, 100% paraguaya, liderando el mercado de combustibles, algo histórico que hace tres años venimos tomando ese lugar que siempre fue de marcas internacionales de combustibles y bueno, barcos y rodados posicionándose y creciéndose en el market share dentro de lo que el mercado permitió, así que cerrando en positivo este año y planificando para el año siguiente. Y así finalizamos Mundo Empresarial. Gracias a todos por acompañarnos y tengan un muy buen fin de semana.